hola amigos como están aquí volvemos con un nuevo vídeo con una fuente regulada de 0 a 25 voltios con una corriente de salida de 5 amperios miren lo tengo una cajita lo voy a enseñar paso a paso de cómo hacerlo la cajita y todo el diseño por acá tengo la entrada de voltaje por acá va a ventilar o en la página le voy a dejar una foto con una mallita metálica así que por acá tengo un interruptor vamos a encender la fuente miren ahí tenemos un 1.1 voltios voy a subirlo el voltaje a ver 5 voltios miren ahí tenemos para hacer nuestras pruebas con 5 voltios vamos a subirlo a 9 voltios bueno ahí podemos trabajar con 9 voltios 9.1 vamos a subirlo a 12 voltios miren ahí tenemos 12 voltios en electrónica nuestras fuentes oscilan entre los 5 a 12 voltios suficiente con esos voltajes para hacer pruebas pero si queremos más voltaje podemos subirlo miren hasta 25 voltios o quizás más vamos a ver 25.6 voltios así que amigos vamos a ver cómo hacer esta fuente regulada de 5 amperios así que empecemos con el vídeo bien aquí tenemos el diagrama es muy simple como vemos este arma va a estar en la página web para que lo puedan descargar ojo que en este caso miren estoy utilizando ya una fuente de ese directo o sea que tengo ya que una fuente de 27 voltios miren todo es de ese y la parte del regulador está acá ahora ustedes quieren hacer el transformador y su fuente de dios para que lo rectifiquen de ac a dc aquí tenemos otro diagrama miren así que primero pueden empezar por esto pero si tienen una fuente o rectificador como lo voy a mostrar más adelante pueden hacerlo directamente así pero si no tienen un rectificador tienen que hacerlo directo desde la entrada de 110 o 220 voltios hace depende de su país tienen que hacer un transformador con una salida de 25 voltios a 5 amperios tienen que fabricar o comprar este transformador salida de 25 voltios por 5 amperios luego tienen que comprar lo que es su fuente de diodos de 5 amperios el mínimo pueden ponerlo de 10-15 amperios y sus condensadores de filtro de 4700 microfaradios para que lo pongan en paralelo así el voltaje va a ser más estable así que tendrían que hacerse esta fuente de alimentación y la salida de este voltaje que tenemos acá lo positivo y negativo lo van a conectar a la entrada aquí miren en el positivo o negativo de la tarjeta que lo vamos a diseñar más adelante en un 78 2 es para alimentar al ventilador que enfríe el lm3 38k y a la vez que enfríe a los reguladores 78 2 el otro 78 2 se vendría a ser para el voltímetro para alimentarlo tenemos un diodo led que indica que hay voltaje en el circuito que tenemos acá y tenemos el lm3 38k en la entrada en la dejote y la salida 2 y 2 de protección el potenciómetro de 5k para regular el voltaje de salida una resistencia de 150 ohmios un condensador de 10 microfaradios un condensador de 100 microfaradios por 35 voltios pueden ponerle más voltaje y acá en esta parte va a ir el voltímetro o sea el voltímetro tiene tres pines dos son de alimentación 12 voltios y el que sobra lo vamos a poner en la salida del lm3 38k para que mide el voltaje así que amigos este sería el diagrama bien para que tenemos los materiales una resistencia de 4.7 kilómetros una resistencia de 150 ohmios un condensador cerámico 104 un diodo led de color verde dos diodos el 1 n 400 7 un condensador electrolítico de 10 microfaradios por 50 voltios un condensador electrolítico de 100 microfaradios por 35 voltios si tienen uno de 50 voltios sería mejor dos reguladores de voltaje el lm 78 12 un potenciómetro de 5k un regulador el lm 38k este regulador es de 5 amperios y dos horneras de dos pines estos serían los materiales y también vamos a necesitar para el proyecto lo más importante que sería un voltímetro digital de tres dígitos este voltímetro mide hasta 100 voltios ok y lo vamos a alimentar a 12 voltios como vemos tiene tres cables de los cuales dos son de alimentación para el mismo circuito y otro cable el cable blanco es para medir el voltaje en la salida del regulador ya más adelante tengo explicar las conexiones de este voltímetro y también voy a necesitar lo que es un ventilador o un cooler este ventilador es de 12 voltios por 0.5 amperios así que este es para enfriar lo que es al lm 338 acá al regulador así que también vamos a necesitar estos dos componentes bien por aquí tengo yo lo que es el rectificador el que voy a utilizar miren vamos a ver las características que dice que es entrada de 120 a 250 voltios hacer y por acá tengo lo que es la salida de voltaje dice que es de 27 puntos dos voltios tiene una potencia de 1500 vatios y quiere decir esto que tiene más o menos a ver aplicando la idea que sería 1500 entre 27.2 algo de 55 amperios suficiente para nuestros proyectos para hacer tan sólo vamos a utilizar 5 amperios de este rectificador así que normal para nuestros proyectos que tienen por ahí otro rectificador de menos corriente o de 20 30 voltios de salida puede utilizar hasta un rectificador de 40 voltios como máximo de salida ya que el lm 338 que tiene una entrada máxima de 40 voltios de ese ahí está amigos y por acá tengo sus accesorios el cable hace y por acá van a salir los 27 puntos dos voltios miren este conector va a ir conectado acá en entrada de voltaje hace va a ir acá cuando estamos ahí miren ahí tengo ya conectado y el enchufe bueno va a ir conectado a 220 voltios y aquí en esta parte va a ir conectado mi mi conector ahí está y por acá van a salir los 27 voltios voy a probarlo a ver para qué tal funciona bien acá tenemos un multitester para probar el voltaje de salida voy a conectarlo a 220 este enchufe y bueno ya le encendí ya hizo un sonido el rectificador y tenemos encendido este cable de casería el el de la izquierda el positivo y el de la derecha el negativo porque aquí tiene una marca el rectificador en voltaje de ese nuestro multitester ahí tengo que al positivo y por acá el negativo 27 puntos 23 voltios así que amigos esta que funciona ok este rectificador para utilizarlo para nuestros proyectos así que amigos yo voy a utilizar este rectificador para mi proyecto por ahí esté un amigo lo tenía así que dijo que ya lo necesitaba y yo lo compré para mis proyectos de electrónica para alimentarlos más que todo no tiene bastante corriente quizás lo utilicemos para otro proyecto también puede utilizar este tipo de cargadores es un cargador bien de 12 voltios de salida por 5 amperios también podríamos utilizarlo este utilice en un anterior proyecto por ahí lo tengo mi mi tarjeta siempre utilizo también lo hice anteriormente en una fuente de varias salidas de 5 voltios de 3 voltios de 9 y de 12 voltios también lo deja la inscripción del vídeo hay dos vídeos dos fuentes una que es fuente fija con el que tengo acá y otra fuente regulable también con el lm 317 pero es de menos amperaje el que estamos haciendo ahorita es de 5 amperios así que vamos a hacer las pruebas nuestro rectificador y vamos a ensamblar el circuito en la protoboard para hacer las pruebas de este rectificador y bien amigos aquí tenemos ya el circuito ensamblado aquí en la protoboard yo antes de hacerlo nada que ahorita como siempre les recomiendo hay que hacer las pruebas en una protoboard para que estemos seguros que nuestro circuito funciona muy bien para luego ya pasarlo a una baquelita mira acá tenemos ya tengo conectado acá tengo lo que es mi rectificador de 27 voltios de salida acá tengo la entrada de 220 voltios hace por acá tengo lo que es mi ventilador para enfriar a todo el circuito cuando lo tengamos en la cajita ya ensamblado 5 amperios es suficiente para nuestros circuitos en electrónica ya sabemos que nuestros circuitos en electrónico nos consumen medio amperio un amperio como máximo así que 5 amperios más que suficiente para nuestros proyectos así que me voy a conectarlo primeramente a 220 voltios ahí está ya lo conozca miren ya encendió esperemos que switch el rectificador para que encienda nuestro ventilador y nuestro led indicando que ya tenemos voltaje en todo el circuito el ventilador está que bota aire miren aquí tengo ya mi voltímetro lo tengo en 25.4 volt suficiente 25 voltios normalmente manejamos entre 5 9 12 voltios máximo ahí vamos a bajarlo mire ahí tenemos 20 18 voltios 15 14 13 12 vamos a ir bajando lo 11 vamos a poner en 12 voltios 12 voltios vamos a ver miren ahí tenemos por ejemplo 12.2 voltios tenemos ahorita en la salida del regulador de voltaje está 12.2 12 voltios 0.2 voltios normal no va a pasar nada con nuestro circuito que lo alimentemos voy a bajarlo a ver a 9 voltios está miren 9.2 voltios ahí está nuestro circuito vamos a bajarlo a 5 voltios 5 voltios vamos a bajarlo ahí tenemos 5.1 voltios a veces en estos circuitos funcionan con 5 voltios vamos en el mínimo sería 1.2 voltios 1.1 voltias para encender un diodo led suficiente con un voltio hasta con 2.5 o 3 voltios depende el color del diodo led y amigos como vemos aquí he conectado el circuito ahí está miren lo tengo alimentado con 11.9 voltios 12 voltios aquí está mi voltímetro miren así que amigos hasta que funciona muy bien es el circuito así que ahora vamos ya a proceder a diseñar los circuitos impresos para luego pasar a una baquelita y luego hacer una en una cajita y así quede mejor para probar todos nuestros circuitos que hagamos en electrónica así que amigos ya que funciona muy bien mi circuito bien amigos aquí tenemos los circuitos impresos acá están las pistas y la máscara de componentes ya están diseñados de acuerdo a nuestro diagrama que lo vimos anteriormente por acá tengo lo que son las pistas ahí está miren están perfectas para hacer el grabado y por acá tengo lo que es la máscara de componentes para guiarse al momento que vamos a soldar en la baquelita estos circuitos impresos para que lo descarguen van a estar en la página web ahí van a estar todos los links de descarga las pistas y la máscara de componentes lo diseño en el programa y gol en la descripción del vídeo al dejaré un vídeo donde les enseño cómo descargar e instalar el programa también hay dos vídeos donde les enseño cómo hacer los circuitos impresos y la máscara de componentes y por acá tengo lo que es la baquelita para hacer el grabado de estos circuitos el tamaño de esta baquelita es de 6.8 centímetros por 4 centímetros y lo tengo ya limpia y preparada para hacer el grabado así que amigos vamos a hacer el grabado de esta baquelita y volvemos con el vídeo bien amigos como vemos miren ya terminamos de hacer el grabado de esta baquelita el grabado lo hice con el método del planchado miren quedaron muy bien lo que son las pistas en la descripción del vídeo allí les voy a dejar un vídeo donde les enseño paso a paso de cómo hacer el grabado de sus baquelitas ahí está miren quedaron perfecto así que ahora voy a hacer todos los orificios de esta baquelita que nos vemos en el próximo vídeo bien amigos aquí tenemos todos los materiales por acá tengo la máscara de componentes para guiarse para soldar acá en la baquelita tengo todos los materiales por allí también tengo lo que es mi estaño y mi cautín así que empecemos a ensamblar todos los componentes como vemos en estas partes aquí van a ir dos borneras para la entrada de voltaje y para la salida de voltaje pero en mi caso ya estas borneras no lo voy a utilizar los cables lo voy a soldar directamente acá en la entrada y en la salida de voltaje los cables van a ir soldados directamente así que las bolneras no lo vamos a necesitar para esta baquelita bien porque tenemos una resistencia de 150 ohmios sus colores son marrón verde marrón esta resistencia de 150 ohmios va a ir acá ahí tenemos los orificios ponemos con cuidado y ahí tenemos al otro extremo doblamos los pines para que no se salga ahí tenemos nuestra primera resistencia de 150 ohmios y también tenemos una resistencia de 4.7 kilómetros sus colores son amarillo morado rojo ahí tenemos la resistencia de 4.7 kilómetros esta resistencia a ver acá en esta parte miren ahí está allí tengo la resistencia de 4.7 kilómetros al otro extremo doblamos los pines en esta baquelita tan sólo tenemos dos resistencias y también tenemos aquí dos diodos el 1n 4007 estos diodos tienen polaridad la parte donde está de color blanquito vendría a ser el cátodo y el otro extremo es el ánodo en este caso hacia su izquierda están los cátodos y hacia la derecha están los ánodos así que amigos estos diodos tienen polaridad como vemos en la máscara de componentes aquí tenemos un diodo el ánodo está hacia abajo y el cátodo hacia arriba y por acá tenemos otro diodo le insertamos allí y tenemos el cátodo hacia su izquierda y hacia su derecha el ánodo y por acá también tengo un condensador cerámico un 104 este condensador 104 verga estos condensadores cerámicos no tienen polaridad así que no importa la posición de cómo lo pongamos doblamos los pines ahí tengo el condensador 104 y también tenemos un condensador de 10 microfaradios por 50 voltios acá tenemos el negativo esta flanja de color blanco y al otro extremo tenemos el positivo o también pueden darse cuenta que el pin más grande es el positivo y el pin más corto es el negativo este condensador el positivo está hacia arriba y el negativo lo tenemos hacia abajo y también tengo un condensador electrolítico de 100 microfaradios por 35 voltios ahí tenemos igual el negativo por acá y el positivo tenemos en esta parte y aquí va a ir este condensador el positivo está hacia arriba y el negativo lo tenemos hacia abajo miren ahí tenemos a los dos condensadores no vayan confundirse en la polaridad y también tenemos dos reguladores de voltaje el lm 78 12 ahí tenemos unos para el ventilador y el otro de reguladores vendría a ser para alimentar nuestro voltímetro estos reguladores son muy fácil de conectarlo va a ir a cabo un regulador ahí lo indica en la máscara de componentes y el otro regulador va a ir acá en esta parte pero miren va a ir mirando hacia acá hacia el frente así que amigos vamos a soldar todos estos componentes y volvemos con el vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Bien, como vemos ya ensambramos la mayor parte de componentes, tan solo estos componentes van a ir soldados aquí en la baquelita, por acá tengo lo que son las pistas, miren, así que no debe haber ningún error para que nuestro circuito funcione, así que amigos ahí tenemos, miren, los condensadores, los diodos y por acá tenemos algunos componentes que faltan soldar, miren, pero estos componentes van a ir soldados en la parte frontal de nuestra cajita, que ya lo vamos a diseñar más adelante. El potenciómetro, el porta fusibles, va a ir en la parte frontal de la cajita, al igual que nuestro voltímetro, también va a ir en la parte frontal y todos estos componentes, así que amigos ahora yo voy a fabricar lo que es la cajita, donde va a ir todo el circuito, ahí también va a ir lo que es el ventilador, el regulador de voltaje, va a ir con un disipador, primero vamos a fabricar lo que es nuestra cajita, donde van a ir todos estos componentes. Miren, en esta parte yo he cortado lo que es la madera, por acá tengo cuatro de ellas, dos que son del mismo tamaño, estas de acá, estas para que vaya uno abajo y la otra va a ir arriba, ahí tengo dos y por acá tengo dos más, que también son del mismo tamaño. El tamaño de esta madera es de 13 centímetros por 11 centímetros, el tamaño de estas dos maderas pequeñas es de 11 centímetros por 10 centímetros. El material que estoy utilizando, en este caso estoy utilizando lo que es triplay, ustedes pueden utilizar otra madera, el espesor o el grueso de la madera es más o menos de 7 milímetros, pueden utilizarlo más grueso o más delgado, pero les recomiendo que sea un poquito más grueso, para que puedan lo que es pegar y a la vez clavar todas las maderas y formen la cajita. Como vemos en esta parte, les echo unos orificios, es para que vayan lo que tenemos acá, por ejemplo, el disipador del regulador de voltaje, este disipador lo voy a poner acá, miren, ya le echo los orificios, va a ir ahí, también tengo lo que es mi baquelita, esta baquelita va a ir por acá, antes de armarlo tienen que hacerlo todos los orificios para que después se les haga más fácil y por acá tengo el ventilador que va a ir en esta parte, así que así lo voy a ordenar yo adentro en la cajita, este ventilador bota el aire, va a enfriar lo que es el regulador y a la vez va a enfriar a los reguladores de voltaje a los 7812, estas cosas las dejamos a un lado para empezar ya a armar lo que es la cajita, entonces esta cajita de acá va a ir en la parte de arriba y estas de acá van a ir una a la derecha y otra a la izquierda, esta va a ir ahí y esta madera va a ir acá, miren, lo voy a poner allí y la otra va a ir arriba, así que vamos a proceder a pegarlos y también lo voy a poner unos clavitos, así que vamos a ensamblar esta cajita. ¡Gracias! Y como vemos ya terminamos de ensamblar la cajita, ahí está, miren acá está el pegamento, hasta ahí ya tenemos esta parte de la cajita y también lo que vamos a necesitar son este tipo de tornillos, para sujetar lo que es por ejemplo el aluminio, por acá tengo dos más que es para sujetar la baquelita en la cajita y también tengo dos tornillos más que es para sujetar el ventilador, miren estoy utilizando este tipo de tornillos, así que pueden conseguirlo en cualquier ferretería, así que voy a sacar sus arandelas para poder ponerlo en la cajita, sacamos esto, esto igual también lo vamos a sacar, ahí va a ir uno y el otro va a ir por acá en esta parte, ahí está, justo que quede a ras, con el taladro hay que hacer un poquito de, un poco de orificio más ancho para que ingrese ahí el tornillo, y así voy a proceder a poner todos los tornillos que faltan, aquí, como vemos ya pusimos todos los tornillos y ya están, esto lo he hecho porque en mi caso lo voy a poner aquí, lo voy a forrar lo que es con tapizón, es una tela, ustedes también pueden pintarlo de color negro o el color que ustedes quieran, pero en mi caso lo voy a poner un tapizón que lo vamos a ver más adelante, miren ahí lo tenemos y acá están, así que voy a ponerlo el tapizón y por acá tengo yo lo que es el tapizón, esta tela lo utilizan mayormente lo que son para amplificadores de audio o para que lo pongan a sus parlantes, miren ahí está, y por acá lo tengo lo que es la cajita así que lo tengo ya cortado justo a la medida, miren ahí lo tenemos, así que primero voy a empezar de abajo, esta parte va a ir hacia afuera y eso va a ir hacia adentro, lo voy a pegar también con el mismo pegamento que pegamos la madera, que sería el perocal, lo pega muy bien a esto, así que voy a empezar desde acá, voy a aplicar lo que es pegamento en esta parte, también voy a poner pegamento acá y le voy a ir pegando así hasta darle toda la vuelta. Ahí está amigos, como ya lo pusimos pegamento, les recomiendo que lo dejen que seque un poquito, unos 2 a 3 minutos para que el pegamento sea bien compacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren y acá tenemos ya la cajita, ya la tenemos hecha, miren ahí quedó bonito, aquí está la parte superior, dentro están todos los tornillos, en esta parte va a ir el ventilador, en medio va a ir la tarjeta y a la parte derecha va a ir el aluminio para disipar al regulador de voltaje, así que vamos a poner acá en esta parte el aluminio. Y acá tenemos el aluminio, miren, este es un disipador, acá tenemos el regulador de voltaje, esto va a ir acá en esta parte, va a ir allí, así que hay que hacer unos orificios a este aluminio, ustedes pueden utilizar uno más grueso quizás para que disipe mejor al regulador de voltaje cuando caliente. Estos reguladores calientan cuando están ya sobre su trabajo máximo, por ejemplo, si a nuestra fuente le hacemos que consuma 5 amperios, pues va a calentar, pero en nuestros trabajos no consumen más de 1 amperio, así que normal, nuestro regulador no va a calentar mucho, pero hay que ponerle un disipador para así cuidarlo a nuestro regulador y nos dure más tiempo. Para señalarlo en esta parte de los pines, miren, ahí no sabemos cómo hacerlo, voy a utilizar lo que es un cartón como este y lo vamos a presionar hacia abajo con cuidado de no lastimarnos los dedos, ahí tengo los pines y esta parte lo voy a marcar, acá tengo un lápiz, lo vamos a marcar de esta forma, ahí está, miren, marcamos los orificios, así que procedemos a sacarlo y ahí está marcado, miren, y esto procedemos a cortarlo de acuerdo a la figura que está en el cartón, vamos a cortarlo de esta forma y con esto nos vamos a apoyar para hacer una guía en el aluminio y lo vamos a posicionar ahí en medio, que quede justo en medio para que disipe mejor y con un plumón lo vamos a marcar, ahí está, miren, y ahí tenemos los dos orificios del regulador de voltaje, yo en mi caso voy a utilizar esta broca, tiene que ser broca para aluminio o broca de fierro, esta broca es de 1.5 milímetros, así que pueden utilizar este tipo de broca, así que voy a hacer los orificios y volvemos para ver cómo nos queda. Bien, hasta esta parte como vemos ya hicimos todos los orificios, en total son cuatro orificios, son bastante grandes digamos, tengamos mucho cuidado con los dos orificios de en medio, que serían el voltaje de entrada y el ADJ, estos no deben chocar con el aluminio, de lo contrario va a haber un corte. Antes de ponerlo en el disipador, el regulador, vamos a ver las conexiones de este regulador, así la forma que lo están viendo, miren, los pines que están más arriba, hay que cogerlo de esta forma, por acá tenemos, miren, igual como esto, por ejemplo estos pines están más cerca a la parte de arriba, que aparte que la parte de abajo. Este pin de acá, que sería este pin de acá, vendría a ser el voltaje de entrada, y el pin que tenemos acá, que sería este de acá, el primero, sería el ADJ o regulador de voltaje, y el encapsulado, todo el encapsulado vendría a ser el voltaje de salida, ok, tengan mucho cuidado en los pines de este regulador. Así que ahora vamos a ponerlo acá lo que es el regulador, si se dan cuenta estos dos orificios están más arriba, como eso está de esta forma, lo voy a girar, miren, va a ingresar allí, ahí está, miren, los orificios caben perfectamente, y si yo lo giro, este de acá vendría a ser el ADJ, mira, acá yo le he marcado ADJ y voltaje de entrada. Como les digo, lo más importante es que los dos pines de en medio no estén chocando con el aluminio, más adelante lo vamos a asegurar y lo vamos a ver que no esté chocando. En mi caso voy a utilizar lo que es silicona refrigerante, esto es para que pegue lo que es el regulador con el aluminio, y así disipe mejor el regulador de voltaje. Lo vamos a esparcir en esta parte donde va a ir el regulador. Como tiene bastante, ya no es necesario ponerlo aquí en el regulador, esto lo voy a poner allí, ahí está, miren, le dejamos que seque, y porque tengo estos tres cables, que son cables sólidos, para sacar las conexiones que van a ir conectados en la baquelita, en este tornillo va a ir un cable, lo voy a girar, así que este vendría a ser mi voltaje de salida, ya que va a ir a la carcasa del regulador. Y en esta parte lo volví, miren, ahí está, por acá te voy a poner ya lo que es el otro tornillo, lo voy a poner allí, así que amigos voy a ajustarlo, por acá, estos dos pernos. Miren, ahí tenemos amigos, acá está, en esta parte lo voy a aplicar un poco de soldadura, para que haga un buen contacto el regulador de voltaje. Miren, y acá tenemos los pines, antes de soldar los pines voy a medir continuidad entre estos pines que no esté chocando con el aluminio. Por acá tengo mi multitester, voy a ponerlo en continuidad. Miren, acá tengo el aluminio, ahí hay continuidad. Si yo lo hago contacto con el encapsulado del regulador, miren, debe estar haciendo contacto, ya que está que choca el tornillo con el encapsulado. Ahora sí, con estos pines no debe haber ningún contacto. A ver, vamos a ver, con este pin que es el voltaje de entrada no hay contacto, con el ADJ tampoco no hay contacto, o sea, hasta ahí está todo ok. Si en su caso choca estos pines con el aluminio, deben revisar bien, que no debe estar haciendo ningún contacto. Entonces el mío está ok. Ahora sí, procedemos a soldar los pines. Acá tengo el cable sólido, ya lo tengo estañado, y ahí tengo ya el voltaje de entrada. Por acá tengo el otro cable que vendría a ser el ADJ. Ahí está, miren, como ya está estañado, tan solo hago un poco de contacto, y ya está. Ahora sí, este aluminio hay que ponerlo acá en este tornillo, y el otro abajo. Miren, ahí tenemos ya el aluminio, quedó bien macizo, y por acá tenemos, miren, nuestro regulador de voltaje está bien protegido. Ahora sí, voy a soldar acá los pines en la tarjeta. Estos tres pines serían para estos tres cables. Aquí como lo están viendo, el primer pin vendría a ser el voltaje de entrada, el segundo pin vendría a ser el ADJ o el regulador, y el tercer pin vendría a ser el voltaje de salida. Así que voy a soldar acá los cables que tenemos acá. Ahora sí, procedemos a soldar lo que es el ventilador. Aquí en esta parte ya le he puesto como unos trocitos de madera. Este es para cuando pongamos la tapa, atrás y adelante, para que no se vaya muy adentro. Eso lo veremos más adelante. Ahora voy a poner este ventilador, acá donde le corresponde. Como los cables del ventilador son muy pequeños, así que le voy a soldar unos cables más grandes, para poder soldarlo en la baquelita. Ahí tengo el positivo. Y por acá también voy a soldar el cable negativo. Ahí está. Y este cable lo vamos a aislar. No hay que dejarlo ahí así como está, porque vaya a chocar con la tarjeta, o vaya a hacer algún corto por ahí. Ya aísle el positivo. Y también voy a aislar el cable negativo. Ahí están estos dos cables. Ya los tenemos allí, miren. Así que amigos, este ventilador va a ir aquí adentro. El aire que va a botar tiene que ir hacia la izquierda, ¿no? En mi caso el aire bota a este lado. Ustedes tienen que probarlo. Así que vamos a ponerlo dentro. Miren, ahí tenemos ya el ventilador. Está adentro en su posición correcta. Y acá tengo estos dos cables. Estos dos cables van a ir a la salida de un regulador. Cualquiera de estos dos podemos alimentarlo el ventilador. En mi caso lo voy a alimentar de este regulador. Acá tengo una salida, miren. Aquí lo voy a cortar. Lo cortamos y ya está. Ahí tenemos nuestros dos cables. El pin primero que tenemos acá vendría a ser el positivo y el otro el negativo. Así que voy a soldar los cables de alimentación del ventilador. Miren, ahí ya soldamos los cables del ventilador. El rojo positivo y el cable negro es el negativo. No vayan a confundirse en la polaridad del ventilador. Ahora sí amigos, falta soldar estos componentes. El led, el potenciómetro y también el voltímetro que va a ir en la parte de adelante. Así que voy a conseguir las tapas que también voy a utilizar de madera. La parte de adelante y la parte de atrás. Así que vamos a conseguir las tablitas. Bien, en esta parte ya he cortado la maderita. El espesor es más o menos de 5 milímetros. Pueden conseguir otro más fino. Pero en mi caso tengo esto de acá. Ya le he cortado de acuerdo a la medida que tengo en la parte de adelante. Tienen que medir cuánto tienen de ancho y de altura. Al igual que en la parte posterior. Así que voy a coger una de estas maderas para empezar a hacer los orificios para estos componentes. Así que voy a utilizar un taladro con su respectiva broca de madera. Para hacer los orificios donde van a ir estos componentes. Bien amigos, en esta parte ya hicimos todos los orificios. Acaba de ir lo que es el voltímetro. Acaba de ir el fusible. Y todos los componentes que tenemos acá, miren bien. Y esta parte acá sería la parte posterior. Acá le he hecho un orificio grande. Es para que por acá salga el aire. De hecho de este tamaño ustedes pueden hacerlo más grande o más pequeño. Por acá van a entrar los cables. Los 27 voltios. Deben hacer las medidas correctas. De acuerdo a la cajita que ustedes tengan. Así que amigos, ahora en este caso voy a pintarlos. Antes de ensamblar los componentes. Así que en mi caso lo voy a pintar de color negro. Y luego vamos a empezar a soldar los componentes que tenemos acá. Bien, como vemos ya pintamos lo que son las maderas. Que van a ir a la parte posterior y en la parte de adelante. Miren, acá tenemos la parte que va a ir adelante. Y esto de acá va a ir la parte que está atrás. Ahí está, miren. Por acá ven, está el cable de energía. Y esta parte va a ser para que ventile lo que es el ventilador. Así que amigos, vamos a poner aquí todos los componentes. Que van a ir en la parte frontal de nuestra fuente. Primero vamos a colocar lo que es nuestro potenciómetro. Ahí tenemos el potenciómetro de 5K. Este potenciómetro tiene acá una tuerca. Hay que sacarlo. Ahí tenemos, miren. Va a ir en esta parte. Y por este lado lo vamos a poner. Aquí tiene como un orificio. Esto es para que el potenciómetro no gire. Y en este lado ponemos la tuerca. La atornillamos. Lo vamos a apoyar con la ayuda de un alicate de punta. Para que quede a presión. Y ahí lo tenemos ya. Nuestro potenciómetro de 5K. Voy a poner esta base. Para poder manipular al potenciómetro. Ahí está en cero, así que lo voy a poner allí. Miren, ahí está. Nuestro potenciómetro. Ahora voy a poner por acá lo que es mi diodo LED en esta parte. Y por acá tengo el diodo LED. Miren, el pin más grande es el positivo. Y el pin más corto vendría a ser el negativo. Estos diodos LED tienen polaridad. Tengan cuidado al momento de soldarlo. En mi caso, el ánodo va a ir hacia arriba. Y el cátodo lo voy a poner hacia abajo. Ahí está el diodo LED. Quedó perfecto. También lo voy a colocar lo que es un portafusible. Miren, ahí está. Adentro va a ir el fusible de 5 amperios. Sacamos la tuerca. Y va a ir acá en este lugar. Lo ponemos ahí con cuidado. Al otro extremo ponemos su tuerca. Y empezamos a atornillar. Con la ayuda de un alicate de punta. Lo vamos a ajustar. Y ahí quedó perfecto. Y también tengo acá un interruptor pequeño. Como es de este tipo. De dos pines. Lo vamos a poner acá en esta parte. Y ahí tenemos a nuestro interruptor. Y por acá tengo lo que es mi fusible. Fusible de 5 amperios. Este fusible va a ir acá. Lo sacamos la tapita. Y adentro va a ir el fusible. Y por último faltaría lo que es nuestro voltímetro. Ponemos los cables por en medio. Ponemos acá el voltímetro. Miren. Y ahí tenemos nuestro voltímetro. Miren, los puntos del display están hacia abajo. No se vayan a confundir en ponerlo al lado contrario. Va de esta forma. Ahí están todos los componentes. Los que van a ir en esta parte frontal. Por este orificio van a salir los cables. El positivo y el negativo. Eso lo vamos a conectar ya más adelante. Una vez que tengamos todos estos componentes en la parte frontal. Ahora sí empecemos a soldar todos los pines aquí en la baquelita. En mi caso tan solo voy a utilizar dos pines del potenciómetro. Así que voy a utilizar este de acá. Y el segundo. El primer y segundo pin vamos a utilizar. Y vamos a soldar aquí un pin. En esta parte. Como ya lo tengo estañado. El cable va a coger el normal. Ahí está, miren. Ahí tengo un cable. Vamos a ver qué tamaño dejamos de cable. Cuando queramos reparar para poder sacarlo sin ninguna dificultad. Como va a ir ahí en medio. Hay que cortarlo por acá. Lo cortamos. Ahí está. Vamos a soldar el siguiente pin. Hay que sacar el plástico. Ahí está. Y esto lo vamos a estañar. Y vamos a soldar el siguiente pin. Recuerden que ambos pines tienen que estar estañados. Tan solo lo pasan cautín caliente. Y ya se queda estañado, miren. Ya tengo los dos pines. Lo voy a cortar del mismo tamaño. Cortamos. Así que estos dos cables van a ir acá en la tarjeta. El primer pin y el segundo pin. El tercero, como les digo, no lo voy a utilizar. Tan solo vamos a utilizar dos pines del potenciómetro. Así que este es el cable número uno. Va a ir aquí en el primer pin que tenemos acá, miren. Y el segundo cable va a ir en el segundo pin. Así que voy a soldarlo. Bien, ya lo soldé los cables. A ver, para recordar. El primer pin del potenciómetro, miren. Va a este primer orificio. Y el segundo orificio va al segundo pin del potenciómetro. Ahora vamos a soldar el diodolet. En mi caso lo voy a cortar los pines por acá. Y esto lo voy a cortar aquí. Procedemos a estañar los pines del diodolet. Ahí tengo un pin y por acá tengo el siguiente pin. Vamos a soldar. El pin de abajo vendría a ser el cátodo. Cable negro. Y el pin que tenemos arriba vendría a ser el ánodo. Como ya está estañado, tan solo lo pasamos el cautín y ya se queda. Miren, ahí tenemos estos dos cables del diodolet. Van a ir acá. Miren, acá tenemos la tarjeta. Guírense de su máscara de componentes. Cortamos. Ahí están. Miren, como vemos ya son del diodolet. Este cable negro vendría a ser el cátodo. Va al negativo de la tarjeta. Que sería en la parte de abajo. Ahí está, miren. Y la parte de arriba vendría a ser el ánodo del diodolet. Así que ahora vamos a conectar también lo que es nuestro voltímetro. Este voltímetro tiene tres pines o tres cables. Como vemos tenemos dos rojos y uno de color blanco. Los rojos van a ir a 12 voltios. Que lo vamos a sacar de acá, de este regulador. Así que lo vamos a alimentar con 12 voltios. Y este cable blanco va a ser el que va a medir el voltaje de salida de nuestra fuente regulada. El cable rojo vendría a ser el positivo. Que va a ir acá en la salida. Y el cable negro vendría a ser el negativo. Ahí está, miren. No deben equivocarse. Y el cable blanco que tengo acá vendría a ser el que va a medir el voltaje de salida. Y por supuesto que va a ir en la salida en el positivo. Y acá tengo un orificio en esta parte, miren. Este orificio, que es la misma salida positiva de nuestra fuente, va a medir el voltaje que está saliendo. Así que voy a soldar estos tres pines. Como vemos amigos, ya soldamos. Aquí está, hasta allí todo bien. Ahora en esta parte lo que falta es soldar los cables de salida. El positivo y el negativo, que van a salir por acá. Y serían estos cables que van a ir acá. El positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. Por acá ya tengo el cable preparado. Miren, voy a utilizar este tipo de cable. Tenemos ahí el rojo que vendría a ser el positivo. Y el azul el negativo. Así que este cable vamos a soldarlo justo acá, en la salida de la tarjeta. Miren, en la parte de abajo va a ir el positivo. Al lado de este cable de color blanco que va a medir el voltaje. Acá va a ir el positivo. Ahí está. Y vamos a soldarlo. Y procedemos a soldar el pin positivo. Vamos a estañarlo. Bien, ahí tengo ya estañado el positivo. El exceso de pin lo vamos a cortar. Ahora procedemos a soldar el cable negativo. Que va a ir en el siguiente pin que está arriba. Así que también vamos a soldarlo. Aquí tengo mi cautín y mi estaño. Así que vamos a soldar este pin. Miren, ahí ya soldamos el negativo. Y procedemos a cortar el pin excelente. Una vez que hayamos soldado estos cables. Ahora sí hay que pasarlo por acá, por este edificio que hemos dejado. Lo pasamos por allí. Pasamos todo el cable. Ahora, y este cable para que no se salga hacia afuera. Le voy a poner aquí un cintillo. Para que no salga hacia afuera. Vamos a ponerlo allí. Lo apretamos. Ahí está. Lo vamos a cortar. Ahora, en estas puntas de acá yo lo voy a soldar estos dos cables. El rojo vendría a ser el positivo y el cable negro el negativo. O también podría soldar lo que son estos cocodrilos. Con estos pequeños podría conectarlos. Pero en mi caso yo utilizo más estos. Ya que siempre lo voy a utilizar para alimentar mis protoboard. Al momento que voy a hacer mis pruebas de mis circuitos. Así que amigos, ahí tenemos ya los cables soldados. Miren. Así que ya tengo mi voltaje de salida. Así que en la parte frontal ya tenemos todo soldado. Ahora sí, falta la parte de la entrada de voltaje. El positivo va a pasar por este fusible. Y a la vez va a pasar por el interruptor. Y va a ir al positivo que tenemos acá en la tarjeta. Miren. Y el cable negativo que viene del rectificador. Va a ir directo soldado acá. A este punto donde está el negativo. Ok. Así que vamos a hacer eso que falta. Y por acá tengo el cable que va a ir conectado al rectificador. Este vendría a ser la bornera. Por acá van a salir los 27 voltios. Acá tengo ya señalado. Este va a ser mi positivo. El que está con cinta negra. Y el negativo va a ser este cable. Estoy utilizando un cable número 16. Puedo utilizar cable número 14. Que sea grueso. Para que resista lo que es el amperaje de algún circuito que estemos probando. Así que vamos a soldar este cable. Esta tapa va a ir en la parte posterior. Así que por acá van a ingresar estos dos cables. Ahí está. Miren. Están adentro. Estos dos cables van a ingresar por la parte posterior de la cajita que tengamos. Primero vamos a soldar el cable negativo. Que sería este. Acá tenemos el negativo en la tarjeta. Lo pasamos por acá. Y ahí tenemos el cable negativo. Así que vamos a soldar este pin. Y empezamos a estañar el pin negativo. Miren. Ahí tenemos. Ahí está. Ya lo tenemos soldado. Y cortamos el excedente del negativo. Quedó perfecto. Entonces el cable negativo ya lo tenemos soldado. Ahora falta el positivo. El positivo va a pasar por este fusible de 5 amperios. Lo vamos a soldar en este pin que tenemos acá. Este fusible tiene dos pines. Por acá entra y va a salir por este pin. Lo que yo les recomiendo primero es estañar el pin que vamos a soldar. Para que así la soldadura sea mejor. Miren. Ahí tenemos soldado este pin. Voy a cortar un poquito. Ahí está. Y también voy a soldar el pin que tenemos acá. Del fusible. Miren. Ahí tenemos bastante fusible. Ya está. Tan solo este pin lo acercamos. Le aplicamos calor. Y ya quedó. Miren. Y también voy a utilizar estos dos cables. Que es el mismo calibre que estoy utilizando en la entrada de voltaje. Como yo lo tengo estañado. Así que lo aplicamos temperatura. Y ya está. Este pin va a ir acá al interruptor. Al que tenemos acá abajo. También como ya está estañado. Tan solo lo aplicamos un poco de temperatura. Y ahí lo tengo soldado. Y el otro pin del interruptor también lo vamos a soldar. Ya lo tengo estañado. Así que lo aplicamos temperatura. Y ahí está. Miren. El circuito es muy simple. El positivo viene. Pasa por el fusible. Va a pasar por el interruptor. Para encender y apagar la fuente. Y el otro extremo de este cable. Va a ir acá en el positivo. Miren. A la entrada de voltaje. Así que voy a soldar este pin de allí. Ven. Como vemos. Ya terminamos de hacer todas las soldaduras. Acá tengo la tarjeta. Tengo la parte frontal de la fuente. Así que voy a conectar todo adentro. Esta tarjeta va a ir acá adentro de los tornillos. También voy a conectar a mi rectificador. Para poder hacer las pruebas. Así que voy a hacer todas las conexiones que faltan. Poner esto adentro. Y así vamos a hacer las pruebas. Tengan mucho cuidado en las conexiones. Si es que se perdieron alguna parte. Vuelvan más atrás en el video. Y vuelvan a verlo desde un comienzo. Bien amigos. Así que llegó la hora de hacer las pruebas. Aquí ya tengo el rectificador. La entrada 220 tenemos acá. Miren. Ya les mostré al inicio del video. Acá tenemos la salida del voltaje DC. Y acá tengo el conector. Este conector va a ir conectado. En la salida de voltaje DC. Y aquí tengo lo que es mi fuente regulada. Acá tengo la entrada de voltaje. Y en la página web les voy a dejar una imagen. Con una malla va a estar esto de acá. Así que ahorita no tengo la mallita. Pero lo voy a conseguir. Y lo voy a poner en esta parte. Suficiente orificio para que ventile el aire de nuestro ventilador que está adentro. Primero voy a conectar este conector acá. Ahí está conectado. Por acá tengo mi cable de energía. Acá tenemos el conector. Lo conectamos allí. Y ahí está ya. Entrada 220. Salía de 27 voltios. Este rectificador me da un aproximado de 50 amperios. Tan solo voy a utilizar 5 amperios. En electrónica nuestros circuitos no suman más de 1 amperio. 1 amperio. 1 amperio máximo quizás. Quizás más adelante lo voy a poner también un amperímetro. Sería bueno ponerlo. Pero eso lo veremos quizás más adelante. Acá mi fuente lo tengo apagada. El interruptor. Voy a conectarlo a 220. Ya lo conecté y empezó a encender mi rectificador. Acá tengo la salida de voltaje. Que vamos a encender nuestra fuente. Miren. Ahí tenemos el diodolet que me dice que ya nuestro circuito está alimentado. El ventilador está que bote el aire por este lado. Y tengo 1.2 voltios. Vamos a subirlo. Miren. 5 voltios. Ahí tenemos 7 voltios. Vamos a subirlo a 9 voltios. 9.1 voltios. Vamos a subirlo a 12 voltios. Ahí tenemos 12 voltios para nuestros circuitos. En mi caso yo utilizo de 5 a 12 voltios. Ese es el voltaje estándar en electrónica para nuestros circuitos. Pero si queremos podemos subirlo. Vamos a ver hasta cuántos voltios nos va a dar esta fuente. Me supongo que 25 voltios o un poco más. Miren. 25.6 voltios. Así que amigos. Está que funciona muy bien esta fuente. La vamos a poner nosotros en 12 voltios. Y la vamos a medir con un multímetro digital que tengo por allí. Miren. Ahí lo tengo en 12 voltios. Por acá tengo un voltímetro. Esto es un digital. Estos son más precisos. Así que vamos a ponerlo en voltaje DC. Ahí lo tengo en DC. El cable rojo es el positivo. Y este cable es el negativo. Miren. 12.02 para 12. Que me está marcando acá nuestro display. Está muy bien el circuito. Sí que es el circuito para que funciona muy bien. Voy a alimentar por ahí un par de circuitos que tengo. Para hacer las pruebas. Miren acá tenemos un circuito que hicimos anteriormente. Un letrero luminoso. Este circuito se va a alimentar con 12 voltios. Ahí lo tengo conectado. Voy a encender mi fuente. Miren. Ahí está. Que funciona ok. 11.9 voltios. Estamos haciendo pruebas con nuestra fuente regulada de 5 amperios. Miren ahí está. Lo podemos hacer más lento. Vamos a hacerlo más rápido. Este circuito con LED lo pueden encontrar en mi canal. Van a ingresar allí y allí van a encontrar este circuito como hacerlo. Ahí está oscilando. Miren está que funciona muy bien nuestra fuente. 11.9 voltios. Está perfecto. Y por acá he conectado otro circuito. Un destellador doble con 10 2 LEDs. Este circuito se alimenta como ven con 9.0 voltios. Ahí está amigos. Nuestra fuente está que funciona muy bien. Y como les expliqué al inicio del video. Pueden hacer una fuente completa. O sea con su transformador. Su puente de diodos. Y sus condensadores. Así que pueden hacerlo también completo. Igual funciona. Como sus transformadores de 25 voltios. Acaban a tener 24. Hasta 26, 27 voltios. También lo pueden conectar al circuito que hemos hecho. Hasta aquí ya tenemos una fuente. De 27, 28 voltios DC. Y con la fuente que tenemos. Con eso ya la vamos a regular. De 0 voltios a 26 voltios. Por 5 amperios. Así que amigos. Si les gustó el video. Manito arriba. Suscríbete al canal. Eso me ayuda bastante seguir adelante. Y compartan el video con todos sus compañeros. Así que amigos. Nos estamos viendo en el próximo video tutorial. Cuídense. Y gracias por ver mis videos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.